Trabajadores de la Corporación Eléctrica en el estado de Anzuategui protestaron para exigir reivindicaciones laborales y discusión de la nueva contratación colectiva, la cual indicaron tiene seis años vencida. El presidente del sindicato Nueva Fuerza Laboral del Sector Eléctrico en Anzuategui, Fernando de Sousa, indicó que presentan fallas en la dotación de los insumos para realizar sus labores, tales como botas, uniformes y vehículos. Denunció persecución contra los trabajadores. Aquí hay una amenaza constante. Cada vez que hay una falla eléctrica, la culpa es de las organizaciones sindicales. Y eso es completamente falso. Necesitamos nuestro pago. Nos adeudan aproximadamente 450 mil bolívares a cada trabajador de esta empresa en Venezuela a nivel nacional. Indicaron que continuarán las acciones de calle de no recibir respuesta a sus exigencias.